Joder, como me encanta golpear peces, globo y focas Delfines, son unos engendros del demonio que el mundo quiere mucho Solo porque son bonitos ¿Por qué mierda? Aunque sobre todo hay algo que yo jamás voy a entender y mucho menos aceptar El por qué los delfines están mil veces mejor visto que los tiburones Los tiburones son hermosos E incomprendidos, nadie los entiende Hay algunos que incluso se dejan acariciar Los delfines no, apenas también te quieren violar Y esto que acabo de decir no es broma, hay registros Demasiados Pero bueno, volviendo a lo del inicio Los delfines no solo golpean a las focas bebé Sino que luego... Ay, ¿cómo te lo explico? Se los killean y luego se los co... Además, lo de los peces globos no es para acumular kills porque sí Sino que los peces globos, para defenderse, liberan una toxina Pueden liberarla cuando son golpeados o simplemente los molestan Y también cuando se pueden sentir en peligro Pero estos desgraciados lo hacen porque... ¿Cómo te lo explico? Son unos asquerosos Y es porque para ellos esta toxina es como un alucinógeno ¿Entiendes lo que te... ¿Cómo los odio, mi...? Y si aún no odias a los delfines Tanto como yo te voy a decir la técnica tan rastrera Que tienen estos desgraciados para matar tiburones Porque sí, matan tiburones Caen todos juntos en vestirlo a lo imbécil Y el pobre tiburón no sabe qué hacer, no puede Dale, ¿por qué no te lo hace uno a uno, pedazo de maricula?